Muy buenas perlas y bienvenidos a este canal de Youtube en el que os traemos todo lo mejor para vuestros dispositivos ¡IOS! Hoy os vamos a hablar de una función de las Live Photo que os va a encantar Si no usáis Live Photo os recomendamos hacerlo porque tiene una inmensidad de funciones ocultas que nos van, vamos, es que podemos hacer de todo con ellas De hecho aquí os explicamos como por ejemplo hacer efectos fotográficos maravillosos simplemente con una foto hecha en Live Photo Pero bueno, lo que vamos a explicar hoy es como convertir esas fotografías exclusivas de Apple en vídeos con sonido y todo Si, aunque no lo creáis, esos pequeños vídeos que se graban cuando hacemos estas fotografías se pueden convertir en vídeos pero es que además podemos incluir muchas Live Photo y crear un vídeo magnífico de un momento dado de nuestra vida Bueno, pues me dejo de rollos y vamos al tema ¡Quieto parado! Antes de continuar me gustaría que le deis mucho amor a este vídeo dándole al like y también que os suscribáis al canal si no estáis suscritos si tenéis un iPhone, un iPad, unos iPod, un Apple Watch cualquier tipo de dispositivo de Apple porque ya sabéis que aquí os explicamos de todo para sacarle máximo partido a vuestros dispositivos Vamos con la explicación Bueno, pues para convertir una Live Photo o Vidas Live Photo en un vídeo lo que tenemos que hacer es lo primero es detectar dónde están nuestras Live Photo y para ello la mejor manera es desde álbumes bajar hasta este menú que nos aparece aquí y darle a la opción de Live Photo como podéis ver aquí arriba le pulsamos en ella y aquí nos aparecerán todas las Live Photo que tenemos en nuestro dispositivo ¿Vale? Vamos a pulsar en una, por ejemplo en esta y para que sepáis que es este tipo de fotografía arriba a la izquierda aparece un iconito y una palabra Live esto quiere decir que es una Live Photo pulsando sobre ella, manteniendo, pulsando la pantalla sobre esta foto veréis cómo corre el momento en el que hicimos la foto ¿Vale? Es un vídeo ¿Vale? Pues esto lo podemos convertir en un vídeo y para ello lo que tenemos que hacer es desde dentro de este tipo de fotografía pulsar en la opción compartir y seleccionar guardar como vídeo simplemente hacer eso una vez que lo hagamos veremos cómo yendo a nuestro apunte de fotos tenemos el vídeo guardado aquí lo tenéis incluso con sonido una manera muy rápida de convertir este tipo de fotografía en un vídeo pero es que aquí no acaba la cosa también podemos convertir varias Live Photo en un vídeo y os lo vamos a explicar a continuación con unas fotografías Live Photo que hicimos en un momento de una ruta que hicimos un día aquí en Alicante y vais a ver qué bien quedan este tipo de vídeos para ello vamos a acceder a estas fotografías que las tenemos aquí separadas en los álbumes que aquí las tenemos y como veis las tres primeras son de un mismo momento de uno de nuestros días ¿Vale? pues para crear un vídeo con estas tres Live Photo como podéis ver son Live Photo se mueven ¿Vale? cada una de ellas aquí también es una Live Photo también es una Live Photo pues para convertir estas tres fotos en un vídeo hay que hacer lo siguiente salimos, seleccionamos las fotografías estas o más no sabemos el número concreto de Live Photo que se pueden encadenar para crear un vídeo pero tienen que ser bastantes porque nosotros hemos llegado a hacer vídeos de bastantes fotografías de este tipo ¿Vale? una vez las tengamos seleccionadas pulsamos en Compartir y le damos a Guardar como vídeo se descargan las fotos y se guarda el vídeo y vais a ver qué bien queda este tipo de creaciones con este tipo de fotografía vamos a ello vamos a irnos al álbum vamos a entrar y como podéis ver un vídeo maravilloso eso sí si las fotografías no son del mismo formato quiero decir no están en la misma ¿Ves? este vídeo sale un poco cortado para sacarle mejor partido hay que hacer un vídeo con todas las fotos en una misma dirección si son todas las fotos horizontales mejor que meter tres fotos horizontales es una en vertical sabéis porque puede pasar lo que os mostramos aquí en este vídeo que esta foto sale bien esta foto sale en el vídeo bien pero aquí esta foto final que era en vertical sale un poco cortada ¿Qué os ha parecido? súper sencillo si es que es la Live Photo hay que usarlas porque tienen un amplio recorrido en cuanto a funciones y la verdad es que podemos sacarle muchísimo provecho a esos momentos en los que realizamos la instantánea pues nada más esperemos que os haya gustado este vídeo le deis mucho amor y ya sabéis que en breve más y mejor en este canal de YouTube que está pensado y hecho solo para ti ¡Ciao!